Pero son de Palermo, un asado bien porteño, casi las 3 de la tarde. Vení a firmar el asado. Lógico. Porque si no se firmó más del asado, no sirve de nada. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Martín. ¿Y qué estás cocinando? Una choriciada. Uy, qué rico se ve eso. Con papas al plomo, ¿eh? ¿Dónde están las papas al plomo? Ahí abajo, mirá. Ahí están todas las papas al plomo. Espectacular. ¿Quieren salir en el YouTube ustedes? Nadie invitamos.